Voy a comenzar para ir entrando en materia y como comentamos, hemos quedado, si tenéis alguna pregunta, realizarla a través del chat y en el momento que corresponda intentaremos resolverla. Empezamos. Bueno, este soy yo. Vamos a ver. En líneas generales el curso está orientado a 90 minutos, hora y media. Procuraré ajustarme al máximo a los contenidos. También el curso y la documentación que hay, que la podéis solicitar, es un poco más amplia de lo que vamos a comentar aquí, pero no importa porque siempre el que esté interesado puede ampliar conocimientos, aunque el tiempo es el tiempo y nos adaptaremos a él. Vamos al tema de la inversión y la financiación. Esto lo voy a leer porque es un tema muy, muy recurrente. Muchos emprendedores y autónomos ponen en marcha sus proyectos sin tener un plan financiero y económico, bien definido y por ende un plan de negocio viable. Es imprescindible que todo emprendedor incluya dentro de su plan de negocio un plan económico-financiero perfectamente elaborado, en el que se detallen previsiones de ventas, compras de gastos, etc. Todos estos aspectos son fundamentales para una empresa exagerada. Lo que quiero decir es que cuando un emprendedor inicia su proyecto, su idea, hay que hacer una serie de estudios que en general se llama plan de negocio, que puede ser plan de marketing, plan de recursos humanos, estudio de mercado, plan económico-financiero, en fin. Una serie de estudios que son vitales para ver si esa idea puede tener futuro o no tiene futuro. En la parte que me corresponde, dentro del plan económico-financiero, os voy a contar lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí vamos a ver qué es un proyecto de inversión, qué tipo de inversiones se pueden hacer. Y algo muy importante, que es un plan de inversión inicial. Y algo que suele ser el problema principal que tienen los pequeños emprendedores, principalmente, que son la gran mayoría. ¿Cómo conseguir inversión privada para emprendedores? Y os comentaré qué podemos hacer para evitar los errores más habituales. Porque una idea puede ser brillante. Una idea puede ser, una vez hecho el estudio económico, puede ser rentable. Pero, claro, luego llega el punto de donde conseguimos el dinero. Pero ya no es cuestión de cuantía. Lógicamente, cuanto mayor cuantía se quiera solicitar, el problema es mucho mayor y las exigencias de los inversores mayores. Pero, para una inversión de 10, 15, 20.000 euros, tenemos que pasar una serie de filtros. Los inversores son muy exigentes y quieren evitar el riesgo. Bueno, una inversión, en términos generales, es utilizar recursos en el sector productivo de capitales, con el objetivo de lograr beneficios o ganancias. Y su importancia radica en lograr obtener la libertad financiera. Evidentemente, para realizar una inversión necesita recursos y el principal recurso que se necesita es dinero. Cuando hablamos de una inversión en líneas generales, tenemos que tener en cuenta elementos como el sujeto, es decir, quién va a hacer esa inversión, el objeto, es decir, para qué vamos a hacer esa inversión, comprar una máquina, comprar un local, etc. Y el coste de la inversión, inversión inicial. Siempre que hagamos un proyecto de emprendimiento, del tipo que sea y de la envergadura que sea, tenemos que hacer una inversión inicial. Aunque sea simplemente alquilar un local y comprar un ordenador, es decir, siempre hay que hacer una inversión inicial. ¿Para mandar certifica digital para hacerle lo del ayuntamiento? ¿Perdón? La muchacha. ¿Perdón? ¿Perdón? Se ve que hay algún micrófono abierto. Si quieren cerrar los micrófonos, por favor. Sí, sí. Bien, continúo. Una vez realizada la inversión inicial, lógicamente eso generará ese negocio, ese emprendimiento, generará unos cobros, unos pagos. Y tenemos que tener también en cuenta el tiempo que tenemos previsto para realizar esa inversión. Toda la inversión, al final, pasado el tiempo establecido, tiene un valor residual. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente porque las inversiones se pueden denominar inversión bruta, inversión neta. La inversión bruta es la total inversión y la inversión neta es aquella inversión que se deprecia por el paso del tiempo. Pero, bueno, estos son términos que sepáis que la inversión es bruta y inversión neta y la depreciación es la pérdida de valor de los bienes de capital, la adolescencia. ¿Qué es un proyecto? Lo que os decía, siempre, independientemente de la envergadura del proyecto, lógicamente para proyectos pequeños, el proyecto será mucho más pequeño y estará mucho más acotado en su materia. Pero, siempre que iniciamos una idea de emprendimiento, hagamos un proyecto de inversión. ¿Qué que incluye un proyecto de inversión? Una descripción destallada de las estimaciones de gastos e ingresos. Luego ya os contaré que, con norma general, somos muy optimistas a la hora de los ingresos y poco exigentes a la hora de los gastos. Y, a veces, nos llevamos sorpresas importantes. Hay que ser, cuando hagamos este tipo de proyectos, tanto para los ingresos como los gastos, ser lo más realistas posible para que el resultado final sea lo más realista. Un plan de invención inicial es lo que os he dicho. Siempre que se inicia un proyecto de emprendimiento, hay que hacer un proyecto de inversión. De mayor o menor envergadura, en función de los requisitos que requiera el negocio o la idea a llevar. Vamos a ver qué es el proyecto, contenido, pasos para su elaboración. Es decir, dar una idea de cómo deberíamos hacer este proyecto de inversión inicial. Ya os digo que siempre dependerá de la envergadura del proyecto. Y algo también importante, ¿qué errores tenemos que evitar en su elaboración? Lo que os decía, hay que ser realistas y no nos engañemos con las cifras, porque al final los únicos que nos engañamos somos nosotros. Y luego algo muy importante, muy importante. Ya os he dicho que la idea puede ser maravillosa, muy futurista, pero tenemos que hacer un análisis y evaluar el proyecto de inversión. A través de unas herramientas que os enseñaré, se puede hacer uno mismo una evaluación de si mi proyecto es o no rentable. El plan inicial, hay una serie de gastos que se tienen que incluir. El primer gasto que se tiene que incluir es el gasto de constitución de la empresa. Si es en un tema de autónomo, pues lógicamente eso llevará a unos gastos. Si es en un tema de una sociedad limitada, que suele ser, como mucho, lo que se suele hacer en un proyecto de emprendimiento, esto tiene gastos de notario, registro de mercantil, el pago de impuestos. Esos gastos no se libran nadie. Y luego ya, como os he dicho, hay que hacer una serie de iniciales. Desde el punto de vista contable, se llama bienes inmovilizados, material y no material. Es decir, aquello que necesito para empezar a funcionar. Y luego lo que se llama desde el punto de vista contable, el activo circulante. Aquellas cosas que son las que tengo que tener, pequeñas inversiones para el día a día, el compra y venta de productos para el negocio. Pero sí, esto es lo mismo. Los gastos de constitución y qué bienes activos, material y no material, tengo que adquirir. Y luego, qué dinero tengo que tener para la gestión del día a día de la empresa o de la idea. Pues pago de nóminas, pago de alquileres, pagos que son temporalmente acordos. Entonces, ¿qué pasos tengo que hacer para el plan de inversión inicial? Hay una cosa muy importante que, desgraciadamente, muchos emprendedores se lo saltan. Creen que tienen una idea muy buena, que posiblemente es igual, pero a lo mejor no se han dado cuenta que esa idea existe ya en el mercado nacional e internacional. Porque hoy en día, el tema del mercado nacional e internacional, igual, el mercado es único. Hoy en día, con internet y con los medios, da igual que uno esté en España, que esté en Inglaterra, que esté en... Si el negocio existe, hay que tener cuidado. Hacer un estudio muy exhaustivo del mercado en que nos vamos a mover y analizar la competencia. Porque a lo mejor nos damos cuenta que lo que tenemos tan brillante en nosotros ya existe. Con lo cual, la probabilidad de que el sistema o el proyecto no funcione o como debería, tenemos que evitar. Importante, que esto muchos emprendedores nobles se olviden. Hay que realizar un estudio de todos los gastos previstos, pero todo lo que os decía, siendo realista. Porque ya que es un punto de vista teórico, ya nos podemos equivocar. Pero seamos realistas y no nos engañemos porque al final nos engañamos nosotros. Y planificar las acciones a realizar. Es decir, con todos esos gastos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las actuaciones, transacciones que tengo que hacer a lo largo del tiempo que establezcamos? Para ver si eso genera más gastos o menos gastos. Y una vez que el primer plan inicial que hemos hecho, revisado todo, conviene revisar el plan. Porque siempre veremos que algunas cosas hemos podido dejar. Estas son líneas muy generales, pero yo os hago un capié sobre todo en la realidad de los gastos, que seamos realistas. Y el estudio de mercado muy importante. ¿Qué errores se suelen cometer en el plan de inversión inicial? Más o menos ya los he dicho. No hacer una investigación de mercado correcta. Es vital conocer muy bien el mercado en el que nos movemos a la hora de hacer previsiones. No calcular el tema de los ahorros. Pensamos que con los ahorros que tengamos, si los tenemos, podemos cubrir los gastos. Siempre hay que tener un plan B. Porque cuando uno inicia una actividad, es muy fácil que no controlemos todo. Nos sujan cosas que no teníamos previstas. Y si no podemos aportar capital propio o ajeno, como ya veremos, tenemos un problema y a lo mejor no podemos seguir con esa actividad. Y otra cosa, siempre, siempre, y es muy raro, que no surjan gastos extras, por muy bien que hayamos definido y muy planificado nuestro plan de inversión inicial. Perdón, ahí se oye algo, se oye por ahí algo. Bueno, sigo. Por favor, cierren los micrófonos, que si no se interrumpe la presentación. Bueno, se sigue oyendo, yo sigo. Bueno, yo sigo. Sí, continúa, continúa. Por favor, gracias. Lo que os decía, una vez que tenemos la idea y hemos hecho nuestro plan de inversión inicial, ya os he dicho que es muy importante, aunque pensamos nosotros que nuestra idea es brillante, es obligatorio para no frustrarnos en el futuro o en el plazo corto e inmediato, hay que hacer una evaluación de los proyectos. Es decir, tengo que evaluar si mi inversión de la idea que quiero plantear, da igual que la inversión sea muy pequeña o muy grande. Tenemos que hacer un estudio, que ya os digo que es un estudio muy sencillo y que podemos hacer todos, ya os diré cómo. Tenemos que ver si mi proyecto es rentable. Existe otro proyecto que sea más rentable que este con algunas modificaciones y, sobre todo, qué riesgo incurro en el tema de hacer una inversión. Todas las inversiones del tipo que sea, de la cuantía que sea, tienen riesgo. Tiene riesgo. Tenemos que evitar que nuestra inversión sea, desde el punto de vista teórico, porque estamos hablando inicialmente, sea realista. Para evaluar las inversiones hay una serie de cálculos muy sencillos, no sé, probablemente lo hayáis visto, pero yo os cuento que hay una serie de cálculos. El valor actual neto, el que llaman el BAN, esto ya lo veremos, esto lo que te dice es, en un periodo concreto y con los datos de ingresos y gastos que yo he previsto, qué beneficio económico voy a tener. Es decir, esto te da una cuantía teórica en euros. Otra fórmula, que es también muy sencilla, es la tasa interna de retorno, el TIR. Es decir, qué tipo de interés voy a sacar a esa inversión. Y ya os contaré luego por qué hay que tener en cuenta este tipo de inversión. Luego, también una fórmula muy sencilla, que es el retorno de la inversión. Es el porcentaje que nos da del dinero invertido, qué porcentaje nos da en función de los ingresos y los gastos. Otro tema que se calcula muy fácil es la rentabilidad. Aquí todos que iniciamos un proyecto, normalmente lo que queremos es ganar dinero y hay que calcular siempre, todo a nivel teórico, la rentabilidad. Y luego otras adicionales que no está mal saber, es el plazo de recuperación de la inversión o payback. Y la tasa de riesgo anual. Estas son fórmulas que ya os diré cómo se calculan muy fácil. Y ahora os contaré que existen infinidad de páginas web en las que metéis vuestros datos y os da los datos. Como os he contado, el BAN da una cuantía económica en euros. La tasa interna de retorno es el porcentaje que mide la ganancia con el activo. Es decir, con ese dinero invertido, qué porcentaje he ganado. Lógicamente, o he perdido. Y aquí os voy a enseñar unas fórmulas muy genéricas. Que esto, ya os digo, que la documentación que he dejado a Andalucía Emprende la podéis ver, está explicado. Entonces, estas fórmulas que son muy sencillas, aunque las veréis complicadas, son muy sencillas. Simplemente ya veréis que hay que meter una serie de datos, ingresos, gastos y esto lo da. Aquí incluyo también, para que pueda, le interese un proyecto, la forma de calcular estos conceptos de TIR-BAN. Es decir, yo tengo tres proyectos y con una serie de características. Esto se puede hacer a nivel mensual o a nivel anual. Es decir, no tiene problema. Es decir, ya va en vuestro interés calcular estos conceptos de TIR-BAN para cinco años, para diez meses. Esto da igual. Esto simplemente se adapta a cualquier cosa. Entonces, nos planteamos el proyecto. Tenemos una inversión inicial, como habíamos hablado, y una serie de ingresos y gastos que lo llaman técnicamente flujos de caja. Aquí os pongo un ejemplo que el proyecto A, veis el BAN y el TIR, el proyecto B, el BAN y el TIR. Y veis, el BAN nos da un importe. En este caso, 179.400. Es un importe, es decir, que con esta inversión voy a ganar en este caso, pero en otro caso me sale negativo. Y el TIR, la tasa interna de retorno, en este caso obtengo un beneficio con la inversión realizada del 45%. Si hago el proyecto B, pues tengo otras cantidades. ¿Qué ocurre? Como veis, siempre hay que coger la inversión en que el BAN, el valor, es decir, el que me dé la mayor rentabilidad en euros. Es decir, siempre tengo que partir del BAN, coger la inversión. Si el BAN me da negativo, olvidaros y no sigáis. Esa inversión va al fracaso, va a conducir pérdidas. Si el BAN es positivo, entonces seguimos analizando. Luego veremos el TIR. El TIR, si es positivo, pues lógicamente esa inversión es óptima. Podemos seguir. Es decir, que para evaluar esa información a través del BAN y el TIR, tenemos que coger, para las inversiones que pensamos hacer, aquella que tenga el mayor BAN y el mayor TIR. Nunca, si uno de los dos es negativo, olvidaros. Siempre hay que coger que el BAN y el TIR sea positivo. Y luego, si tenemos varias opciones, coger aquella que tanto el BAN como el TIR sean positivos. Esto ya nos está diciendo que nuestra inversión, si sale positivo, que desde el punto de vista teórico, podemos seguir evolucionando con el proyecto y buscar financiación. Si alguno, si os da negativo tanto uno como el otro, olvidaros. Modificar el proyecto y volver a evaluar la inversión. Y hay otra cosa muy importante. El TIR es la tasa interna de retorno, es decir, ¿qué gano yo con la inversión realizada? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, es muy importante. Normalmente, cuando las inversiones que hacemos, o las hacemos con bienes propios, con lo cual no pagamos ningún tipo de interés, pues no pasa nada. Pero lo normal es que tengamos que pedir dinero a un banco y los bancos nos cobren intereses. Aquí hay que tener en cuenta, aunque la tasa interna de retorno sea positiva, siempre tiene que ser mayor al tipo de interés que pagamos. Porque, lógicamente, imaginaros que nos sale una TIR, una tasa interna de retorno de nuestro proyecto, un 5%, pero resulta que le estamos pagando al banco un 10%. Por eso hay que tener cuidado, es decir, que tendría pérdidas. Porque si yo voy a tener una ganancia del 5%, pero le tengo que pagar al banco un 10% por el tipo de interés, evidentemente no. Es decir, que con independencia de que el BAN y el TIR sean positivos, tener en cuenta que el tipo de interés que le estemos pagando, si le estamos pagando a un banco, sea inferior a la TIR, porque si no también eso indica que vamos a ganar, pero vamos a pagárselo al banco. Estos conceptos son muy importantes. El BAN, el TIR y el ROI y lo que he contado. Aquí os pongo una serie de páginas web de internet cogidas al azar. Yo las he mirado. Es decir, en internet, calcular el BAN, el TIR y el ROI. Os salen infinitas páginas. Son generalmente muy sencillas. Tenéis que meter los ingresos y los gastos que preveáis en el tiempo que preveáis. Y la propia hoja de cálculo que hayáis elegido os va a dar los valores. Es decir, no olvidéis hacer una evaluación antes de lanzaros al mercado. ¿Sabes? Es muy importante. Si estos datos no os salen positivos, no os sigáis o realizar las modificaciones que creáis oportunas. No tiene sentido meterse en un lío, pedir préstamos, cuando desde el punto de vista teórico, hablo teórico porque son datos teóricos, ya no pintan bien. Si pintan bien, de momento ya es un acicate para seguir con la inversión. No saltéis la evaluación. Son muy fáciles de hacer. En internet hay infinidad de páginas y calcularlo. Lo que os comentaba. Imaginaros que tenemos una idea muy buena. Hemos hecho los cálculos y nuestra evaluación del BAN, del TIR, del ROI y infinitas cosas. Tampoco hay que hacer grandes cosas para tener una primera idea de si eso es viable. Tenemos que hacer lo más difícil. Es buscar inversión privada. La inversión privada, ya os he dicho, que es muy exigente. Cuando uno empieza un plan y hemos conseguido que nuestra inversión es la emocionalidad positiva, lo primero que nos preguntamos es cómo puedo conseguir inversión a la hora de emprender. Es una pregunta muy habitual, lógicamente, porque no todo el mundo está metido en este mundo y las posibilidades de conseguir inversión son muchas, muchas en teoría. Luego, cuando te vas buscando la inversión, te van a dar cuenta de que no hay tantas posibilidades. Lo más importante para conseguir inversión privada es hacer que tu plan de negocio parezca atractivo. Vamos a ver. Como yo os decía, inversores hay muchos. Los inversores son exigentes porque te dejan un dinero del cual quieren una rentabilidad. Y algo muy importante, los inversores tienen mucha experiencia y lo que quieren es la máxima rentabilidad con el mínimo esfuerzo, con el mínimo riesgo. Eso es un dicho muy conocido. Entonces, al ser tan muy profesionales las entidades, empresas que ofrecen inversión, lo primero que te piden es un plan de negocio, lo que os contaba antes. El plan de negocio incluye el plan del estudio de mercado, el plan de recursos humanos, el plan comercial, el plan financiero, en fin. Una serie de documentos que se tienen que elaborar para que los posibles inversores analicen en detalle si su inversión puede ser rentable o no rentable. La propuesta de negocio debe ser de manera profesional, clara, precisa, que cuando el inversor la lea vea confianza. ¿Cuántas veces los inversores ven planes de negocios que ni los miran? Ni los miran porque ni su relación no es entendible, su objetivo no es entendible. Es decir, que no. Entonces, en este caso, yo os comento que si tenéis una idea de emprendimiento y habéis hecho vuestros propios cálculos de evaluación y os sale positivo, en la medida que podáis procurar hacer un plan de negocio, como decimos, profesional, clara y precisa. Es decir, si tenéis que salir al mercado a buscar inversiones, casi es preferible invertir que una empresa profesional os haga, os redacte, os adapte vuestro plan de negocio para tener más éxito a la hora de buscar inversores. En ese plan de negocio, además de lo que os he dicho, tiene que quedar muy claro cuál es su objetivo. qué es lo que se ofrece y qué ventajas ofrece ese proyecto, qué recursos requieren y, sobre todo, lo que les importa más a los inversores son qué rentabilidad se va a recibir. Es decir, esta parte es complicada. Insisto, luego ya os contaré qué productos y servicios hay para obtener financiación. Pero si tenéis que salir a buscar dinero al exterior, poned mucho hincapié en que vuestro plan de negocio completo cumpla las condiciones de profesionalidad para que los inversores simplemente a la hora de verlo no lo rechacen. Muchas veces hemos dicho, ¿por qué no encontramos a veces inversión? Pues muchas de las razones y el día a día del emprendimiento lo va demostrando. La inversión privada es muy exigente, como ya os he dicho, y el proyecto tiene que tener mucho atractivo. Pues ya os he dicho, un plan de negocio casi profesional para que tengamos una probabilidad de que los inversores externos no den dinero. Lo que tenemos que intentar, aunque esto es pura teoría, es que los inversores no solo nos aporten dinero, sino que se conviertan en socios. ¿Qué ocurre con esto? Es decir, si un inversor, además de aportar dinero, se convierte en socio, lógicamente tiene doble sentido. Porque además de aportar su dinero, él va a trabajar sobre él, con lo cual tiene un control mayor sobre ello. Entre las causas que se suelen producir para no encontrar inversión, el plan de negocio no es creíble. Es decir, que el inversor al ver ese plan dice esto que es, tiene que no entienda y lo rechaza. Tiene que ser creíble y profesional. A veces vamos a inversores que su modelo de inversión no corresponde con el proyecto que nosotros tenemos. Y otro de los casos, y es el más habitual, es que el proyecto no es invertible. Por eso os decía que estos inversores, además de las técnicas que os he contado de evaluaciones, les van a decir, utilizan otra serie de técnicas para comprobar si en el futuro ese negocio va a ser viable. Por eso te digo que si ya vosotros, vuestra evaluación no sale, que es positivo, evidentemente, imaginaros a estos profesionales que tienen herramientas muy sofisticadas para ver este tipo de inversiones. Esto es generalmente lo que debemos evitar y lo que debemos hacer si queremos conseguir una inversión privada. Una vez hemos terminado ya el apartado de inversión, resumo en segundos. Un plan de negocio y en el caso que nos ocupa un plan financiero realista. La evaluación de la inversión y cuando salgamos a buscar dinero, como veremos ahora, hay que ir con un plan de negocio creíble y profesional para que no lo rechacen los inversores. Si hay alguna pregunta sobre inversión, la hacéis o si no, sigo con el tema de financiación. De momento, a través del chat no hay ninguna pregunta respecto a la parte que hemos visto. Perfecto. Pues voy a empezar con la parte de financiación. Bueno, en el tema de la financiación vamos a explicar qué es y fuentes de financiación. Y luego, brevemente, hablaremos de la financiación online. Es decir, lo mismo que se hace toda la vida, pero a través de plataformas de internet. ¿Qué es la financiación? Bueno, pues esto es un concepto teórico. La empresa necesita, evidentemente, recursos financieros, por lo que poder realizar las inversiones para realizar su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes de la nube. Es decir, la financiación es que nos den dinero para nosotros invertirla en nuestra idea y en el desarrollo de la empresa o idea que queremos montar. En el tema de las fuentes de financiación. Bueno, la fuente de financiación ya veremos qué son fuentes de financiación, qué tipos de fuentes de financiación. Hay un montón. Luego, ya entraremos en conceptos muy particulares, porque hablaremos de la financiación propia y ajena. Veremos qué ventajas e inconvenientes existen entre la financiación a corto y a largo plazo. Luego veremos qué es la financiación externa. Obviamente, es aquella a la que vamos a solicitar al exterior, porque nosotros no disponemos de capital y tenemos que pedirlo al exterior. Y en la medida posible que nos dé tiempo, hablaremos de créditos y préstamos. Esto es la herramienta más clásica de los emprendedores, los créditos y los préstamos. Intentaré, si no, ya os digo que la documentación que os dejo está detallado todo. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir un crédito, un préstamo, qué es mejor. En fin, vamos a ver qué son fuentes. Las fuentes de financiación son las distintas vías en las que de entrada de capital a la empresa. La clave está en identificar y seleccionar las mejores opciones disponibles para cubrir nuestro presupuesto financiero. Para valorarlas, ya os digo que ya veremos que hay infinidad de fuentes de financiación, pero no todas valen para todo. Hay que buscar seleccionar aquellas que se ajustan a nuestra necesidad, tanto en el capital que se va a pedir como en las condiciones de plazo y garantías que tenemos que dar a los inversores. Lógicamente, las fuentes de financiación externas, como veremos, tienen un coste. El coste que las entidades cobran por prestarnos el tipo de interés correspondiente o las condiciones que nos ponen a la hora de pagar esas préstamos. A la hora de hablar de financiación tenemos tres conceptos muy principales que os sonarán a todos. La cantidad, es decir, dependerá de la inversión, aunque el procedimiento casi es el mismo. Se podemos pedir financiación total o parcial para un determinado proyecto. El plazo es muy importante. Los plazos ya veremos que pueden ser a corto o a medio plazo. Lógicamente, evidentemente, el tipo de interés que nos van a cobrar por prestarnos ese dinero también dependerá de la entidad o organismo que solicitemos el dinero y el tiempo que vayamos a tardar en pagar esa inversión. Aquí, en forma muy por encima, vamos a entrar. La fuente de financiación se clasifica por el plazo, corto plazo, largo plazo. Por el origen, es decir, si la financiación es mía o es externa, es de otro. Y la exigibilidad, quién me lo exige, si es directa o indirecta. Esto, simplemente, esto es una terminología. Lo que sí os quiero decir, lo que la fuente de financiación a corto plazo son aquellas que se devuelven en un periodo de un año. Es decir, a corto plazo son deudas con un periodo de amortización inferior al año. Y esto, normalmente, como son pequeñas cantidades, se utilizan para pequeñas inversiones o para gastos corrientes, como se dice vulgarmente para circulantes. En cambio, la fuente de financiación a largo plazo son aquellas que permanecen en nuestra organización, en nuestra empresa, a más de un año. Y aquí dependerá de los años que se necesiten para amortizar ese dinero. En este caso, sí que, como son deudas de largo plazo, éstas se suelen utilizar para compras, inversiones, en las que su cuantía es grande, por lo cual necesitamos un periodo más largo. Corto plazo menor de un año, largo plazo más de un año. Luego, la financiación interna. Esto, sin más historias, es lo que se llama autofinanciación. Es decir, yo soy emprendedor, tengo un dinero y, según mis cálculos, con el dinero que tengo puedo empezar. Pues esto es autofinanciación. Tú gestionas tu dinero para esa financiación. La ventaja que tiene la autofinanciación es que no tienes que pagar intereses a nadie. Es decir, con el dinero que tienes, llegarás a donde puedas llegar y, llegado a un punto en el que tu dinero se acaba, pues, lógicamente, tendrás que volver a buscar financiación externa. Bueno, luego ya esto no tiene... Aquí, simplemente, haceros una idea, que yo creo que todo es entendible, pero la tengo que hacer. Bueno, hablamos de financiación propia y ajena. La propia es lo que os he dicho. Mi dinero yo lo gasto en la inversión, con lo cual ahorro costes. Entonces, evidentemente, no tengo que pagar intereses a la entidad financiera que me lo va a prestar. Aquí lo que ocurre es que depende del dinero que tengas y la disponibilidad que tengas. Es decir, normalmente, para pequeñas inversiones, a lo mejor tu autofinanciación es posible y, en otros casos, no es posible. Siempre conviene, en la medida que sea posible, para inversiones ya más grandes, contar con socios. Con socios, para que aporten capital propio en determinados momentos. Con esto, la financiación propia, normalmente, no suelen ser grandes cantidades que se disponen, con lo cual, solo se puede hacer uso de inversiones de poca cuantía. En cambio, la financiación ajena, es decir, aquella que vamos a pedir al exterior, evidentemente, ya las entidades que nos presten el dinero y nos ponga las condiciones que suelen poner, tenemos que pagar unos intereses, con lo cual, el coste de financiación será superior. ¿Qué ventaja tiene esta? Que tenemos muchas posibilidades, diferentes medios, diferentes entidades, a las cuales hay que acudir para solicitar dinero. Ahora entramos en el tema de la financiación externa. Para resumir, hemos dicho que la financiación propia, autofinanciación, es el dinero que yo tengo y el que puedo utilizar para inversión a corto o medio plazo o largo plazo, en función de la cantidad que yo tenga y el importe que tenga que soportar en esa inversión. Normalmente, la financiación externa, en términos generales, se considera la tradicional. La tradicional es la que siempre se ha hecho a lo largo de décadas anteriores, se sigue haciendo en un porcentaje muy alto. es a través de las entidades financieras o empresas financieras, es decir, en líneas generales, los bancos. ¿Dónde vamos a pedir dinero en general? A los bancos. Como ya os he contado, esta financiación externa tradicional tiene costes porque hay que pagar unos intereses por el dinero que vamos a pedir y, lógicamente, asumir unas condiciones de contratación normalmente muy exigentes. A partir de hace como una década, más o menos, surgió en Europa, en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos, nuevas fuentes de financiación alternativa. Se llama fuente de financiación alternativa. Es decir, aquellas que ya no dependen de entidades bancarias ni entidades financieras. Es decir, esta alternativa, más o menos, hay estudios que dicen que al día de hoy el 70% más o menos sigue siendo financiación externa tradicional, es decir, a través de las entidades financieras, y que el 30%, actualmente, los emprendedores utilizan la rama de financiación alternativa que esta, ahora os contaré, viene debido al aumento de la tecnología por Internet, las plataformas FinTech, financiación tecnológica, todo ese mundo que está ahí y que incluso en España está llegando. Hablan que ahora mismo es el 30% y lo ideal que sería que en las próximas décadas la financiación alternativa superara en mayor medida a la tradicional. Entonces, aquí os pongo un cuadro de las herramientas y productos más habituales y más utilizados en el tema de la financiación en general. Esto es genérico, pero nosotros, como emprendedores, lógicamente, estas herramientas, como yo decía, hay muchas y diversificadas, pero no todas valen para todos y no todas valen para una cuantía concreta, no todas valen para un proyecto. Aquí, de lo existente en el mercado, tenemos que ser conscientes y tenemos que analizar cuál herramienta o cuáles de las herramientas son las que nosotros podemos necesitar. La diversidad es tan amplia, no lo imagináis, es tan amplia que es muy complicado llegar a definir cuál es la herramienta o el producto que necesito para mi proyecto. Por eso voy a dar una serie de ideas para que luego cada uno, dentro de su perspectiva, pues intente buscar aquellas. Como os he contado, la tradicional puede ser, como os he dicho, a corto o tradicional a largo plazo. Estas son las que proporcionan los bancos y entidades financieras. Aquí veis, en líneas generales, las herramientas casi son las mismas. La única diferencia es que el periodo, ya os he dicho, que a corto plazo es inferior a un año y a largo plazo, pues es superior a un año. También veremos que, como iremos viendo ahora, hay herramientas que son, por ejemplo, el cuento, cuentas o líneas de crédito, descuento comercial, préstamos, créditos, emisión de deuda. Lógicamente, en este caso, emisión de deuda a corto plazo para un emprendedor que inicia, pues esta no tiene sentido. Veremos que es el factoring y el conferencing. Y luego, hay otras que ya son más propias para capitales muy grandes o muy grandes, como el capital riesgo, las líneas de avales o la sociedad de garantía de crédito. Entonces, luego las alternativas, como veis, son las tres F, Family Friend Pool, en castellano, Familia, Amigos y Locos, en la traducción del inglés. El Business Angel, que seguro que habéis oído todo, porque hace unos años esto era un tema muy habitual, las incubadoras y aceleradoras, y todos los términos que se han inventado ahora con el crowd. El crowdfunding, crowdinvest, crowdsequity, crowdlending, que está haciendo. Realmente, esto son novedades que ya llevan tiempo funcionando y hay infinidades de empresas. que proporcionan esto. Vamos a ver la tradicional. A corto plazo, como os he contado, aquí veis todas las que hay, veremos las principales y haremos un especial hincapié, sobre todo en aquellas que se usan más para el pequeño emprendedor, el que inicia, no para grandes empresas, sino para el pequeño emprendedor, para que tengáis una idea, aquellas que podrían venir mejor al pequeño emprendedor. Una que es muy corriente de toda la vida son las cuentas de crédito o las líneas de crédito. Esto son las entidades financieras. Tú vas a un banco y le pides una línea de crédito o cuenta de crédito. El banco lo que hace es que te autoriza a una cantidad y con esa cantidad pues tú vas disponiendo. Imaginaros que abres una cuenta de crédito de 10.000 euros, por ejemplo, pero vas sacando, sacando, sacando. Evidentemente, si sacas el total, lógicamente tiene que renovar. Pero imaginaros que os pedís una cuenta, pedís 10.000 euros para vuestra gestión del día a día, para vuestro circulante y entonces pues resulta que sólo habéis pedido a lo largo del tiempo concreto 5.000. La ventaja que tiene esto es que sólo pagaréis por el dinero dispuesto, no por el total. Eso es una ventaja porque tú tienes una disponibilidad mayor pero sólo utilizas una pequeña parte. Sólo pagarás intereses por el dinero dispuesto. Este es un producto muy utilizado por autónomos y pequeñas empresas. Por eso digo, este es muy habitual, este es un tipo de toda la vida y es muy interesante. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es una cosa. Las entidades bancarias como todo son interesadas y existe una infinidad de criterios. Si alguno de vosotros está interesado en crear una cuenta de crédito en una entidad financiera, tened cuenta de que buscad aquella entidad que sólo os cobre por el dinero dispuesto. Es decir, si yo tengo un máximo de 10.000 y cojo 5.000, me van a cobrar intereses por esos 5.000. porque hay entidades que te cobran por todo aunque no dispongas de nada. Es decir, en esto tener mucho cuidado si necesitáis una cuenta de crédito, una línea de crédito, buscar aquella entidad que sólo te cobre intereses por lo dispuesto porque a lo largo del periodo los gastos inútiles pueden ser excesivos. Es un tema que existen entidades que lo cobran y otros que lo cobran todo. Por eso os recuerdo que si vais a utilizar esta línea buscad una entidad que sólo te cobre por lo dispuesto. El descuento comercial es algo de toda la vida. El pagaré, la factura, la letra de cambio. Lo de la letra de cambio parece antiguo y lo es. Pues existe todavía mucho intercambio de dinero a través de letra de cambio. Este es un tema habitual que existe de hace décadas de toda la vida en el que tú tienes una factura que te debe un cliente y tú lo que haces es que vas al banco, le llevas tu factura, el banco te adelanta el dinero y lo único que hace es que te descuenta un porcentaje de comisión del dinero que te adelanta. Como os comentaba, emisión de deuda para pequeños emprendedores es imposible, esto son para grandes corporaciones y para el pequeño emprendedor no tiene el menor sentido porque es imposible. Un tema que es también muy conocido, el factoring. Esta es una herramienta financiera que lleva muchos años en el mercado. Esto es lo que yo os contaba antes, es decir, yo voy con mi factura, voy a la entidad financiera y abro una cuenta de factoring, lógicamente llevo mi factura, la entidad financiera me devuelve el dinero y me descuenta el porcentaje de las comisiones correspondientes. En este caso también os quiero comentar una cosa. Esto de factoring es muy utilizado por los pequeños emprendedores porque en el momento que tú tengas una factura o X factura de tus clientes puedes abrirte una cuenta factoring en una entidad y te proporciona un adelanto de los ingresos lógicamente a costa de una comisión. Aquí tenéis que tener en cuenta como os decía con el tema anterior de las entidades. Aquí conviene hacer una cuenta o un contrato de factoring pero sin recursos. ¿Qué quiere decir esto? Tú imaginaros que tenéis clientes pero no sabéis si son solventes o no solventes. A vosotros os da la factura, vosotros vais a la entidad y la entidad resulta que no puede cobrar esa factura porque el cliente es insolvente. Pues si tenemos una cuenta de factoring sin recurso quiere decirse que la entidad es la que se encargaría de la insolvencia de tu cliente, no tú. Si creamos una cuenta de factoring con recurso el riesgo del impago lo asume tanto nosotros como la entidad. Por eso, si este producto es bastante utilizado, como os contaba, intentad abrir una cuenta de factoring en una entidad que os deje hacer factoring sin recurso. Es decir, que el riesgo del cobro lo tenga la entidad. Esta es nuestra idea, que sepáis que existe, lo que ocurre es que las entidades financieras son como son y procurarán que el riesgo la sumas tú o mucho compartir. Pero que sepáis que existen posibilidades de crear una cuenta de factoring de una entidad sin recurso. Con lo cual, la insolvencia de vuestros clientes vosotros no las sufreís. Bueno, hay otro tema que, bueno, que este es como el factoring pero está el confirming. El confirming es un servicio que se contrata con una entidad financiera para pagar a la empresa progresa. ¿Qué diferencia hay entre el factoring y el confirming? El factoring yo voy a mi entidad y le llevo mis facturas, es decir, dinero que me deben los clientes y la entidad me la devuelve como os he dicho quitando la comisión. El confirming es lo contrario, es decir, yo llevo a mi entidad el dinero que debo a mis proveedores, es decir, yo debo dinero a mis proveedores y con una cuenta confirming yo le llevo a la entidad y esa entidad le paga a el proveedor descontando un porcentaje de comisión. Es lo mismo pero uno es orientado a la factura a lo que yo tengo que cobrar y el confirming es a lo que yo tengo que pagar. Esto realmente igual que os digo que el factoring se usa con mucha frecuencia y ya veremos ahora con las nuevas tecnologías, el confirming pues realmente está pero su uso no es muy habitual. Y luego el tema que es muy conocido por todos que es el tema de los préstamos y créditos. Esto os he contado que lo desarrollaremos al final en la medida de lo posible y os contaré en la medida posible que el tiempo nos dé una amplia información detallada para que tengáis en cuenta toda esta información para evitar los típicos errores que cometemos por desconocimiento por prisa por necesidad a la hora de contratar un préstamo o un crédito con una entidad porque ya veremos que los préstamos y créditos a largo plazo cualquier error nos puede suponer una ruina importante. Por eso intentaré contaros lo que tenéis que tener en cuenta para no caer en la medida de lo posible en ese problema. luego está el Venture Capital o Capital Reco habéis ido a hablar pero esto realmente son para empresas ya grandes aunque sean emprendedores grandes pero ya es una empresa cuando ya están en fase de crecimiento es decir cuando uno tiene una idea e inicia su emprendimiento crea una empresa o una organización está en fase de inicio lógicamente ahí no hay historia no hay nada este tipo de cosas se utiliza para cuantías muy altas y para empresas que ya están en marcha durante años y lo que pretenden es crecer crecer o sea esta para el pequeño emprendedor no tiene mucha el tema de las ayudas públicas bueno pues existen bastantes ayudas públicas con determinadas condiciones de financiación y esto bueno pues lógicamente las entidades las comunidades el Estado propone de vez en cuando ayudas públicas son complicadas hay que hacer muchos papeles pero ahí están no hay que olvidar por si también es una opción que esta suele ser bastante interesante porque apenas o no tienen ningún tipo de interés solo condiciones de ejecución tanto las líneas navales como la sociedad de garantía recíproca esto ya va orientado para grandes empresas con importantes inversiones y lógicamente que sepáis que existe pero para el pequeño emprendedor esto está muy lejos de su necesidad con respecto a la financiación de largo plazo os he contado que lo que os he contado ahora para el corto plazo que os digo inferior a un año son exactamente igual lo que os he contado para el largo plazo aquí hay dos figuras muy interesantes que son distintas y estas son para el largo plazo es decir lo que os he contado para el corto plazo es igual que para el largo plazo lógicamente el periodo superior al año las condiciones de financiación serán distintas pero lo que es el procedimiento y el producto a utilizar en sí es en cambio a largo plazo hay dos figuras muy interesantes que se llevan utilizando años por no decir décadas y seguro que a todos os suenan y esta también va orientado también para el pequeño emprendedor aquí no es cuestión de problema de cuantía es decir se puede pedir 10.000 euros 1.000 euros 2.000, 5.000 lógicamente las condiciones dependerán a quien pidamos estos productos uno que es muy conocido y muy utilizado es el leasing o arrendamiento financiero a veces cuando uno hace una inversión inicial lógicamente tenemos que comprar maquinaria locales necesitamos dinero como os contaba en el plan de inversión inicial pues una vez definido el plan de inversión tenemos que buscar el dinero y como no tenemos dinero lo que tenemos que hacer es hacer un leasing a arrendamiento financiero en resumen es alquilar algo y pagar sobre ello no hay que darle más vueltas es un contrato mediante el cual una parte cede el derecho a utilizar un bien durante un periodo de tiempo y la otra parte se compromete a pagar es decir imaginaros que queremos comprar una maquinaria para hacer un determinado producto lógicamente esas máquinas tienen los precios altísimos lo que hacemos es alquilarlo hacemos un leasing con la empresa que no la alquila nosotros hacemos un contrato de X años con el cual le tenemos que pagar mensualmente una cantidad cuando normalmente los contratos de leasing tienen un vencimiento llegado al vencimiento tenemos la opción de pagar el precio residual es decir pagar lo que esa máquina valdría pasado unos años de su depreciación lógicamente cuando se hace el contrato este precio se pone es decir podemos pagar la diferencia con los residual y quedarnos con ella o solicitamos una nueva máquina a través de un contrato nuevo el resumen es el alquiler de un producto de una maquinaria de algo y el renting es algo parecido esto seguro que lo habéis oído hablar mucho en algo que se utiliza muchísimo es el renting en los coches en los coches en vez de si uno no tiene dinero no quiere hacer una inversión muy grande por ejemplo en la compra de un coche lo que hace es un renting te dan el coche la compañía con la que haces el contrato y tú estás exonerado de todo tipo de gastos o sea te dan la máquina o te dan el coche tú vas pagando el alquiler durante el alquiler o el precio mensual que te van pidiendo y no tienen mayor obligación si esa máquina o ese coche se estropea tú no tienes que pagar un duro no tienes que pasar el mantenimiento no tienes que pagar el impuesto no tienes que pagar el seguro y las revisiones por ejemplo esto se hace mucho en contratar equipos informáticos maquinaria es decir que tú pagas un dinero y y ya está que se estropea la empresa que te va a contratar te lo cambia exactamente entonces estas dos figuras son muy utilizables también por los pequeños emprendedores son herramientas productos que se gestionan con mucha facilidad hay innumerables empresas que proporcionan estos productos y como todo al haber innumerables empresas que gestionan estos productos os indico que si vais a utilizar uno de los dos miréis muchas entidades porque la diversidad de entidades y la diversidad de condiciones son muy grandes el producto es bueno pero tenemos que contratarlo con alguna empresa que sea fiable que dé garantías no con la primera que encontremos y ojo no nos fiemos del precio que a veces en este tipo de productos el pagar menos a veces sale más caro es decir hay mucho donde mirar buscad aquello que os convenzca y os dé garantías y que el precio sea ajustado normal no lo barato a veces sale caro ya lo sabéis he dicho estas herramientas son de largo plazo o de largo plazo también como os comentaba los préstamos de crédito lo hablaremos luego caro y aquí el mercado bursátil lógicamente esto es absurdo para el pequeño emprendedor esto ya está orientado para grandes empresas que están en fase de crecimiento como os he contado aquí veis otra vez nuevamente el cuadro de las alternativas la financiación alternativa y la financiación tradicional ahora vamos a meternos en la parte de financiación alternativa es decir esta que os digo es nueva relativamente nueva lleva ya algo más de una década en España pero en Europa y en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo cuando hablamos de financiación alternativa es un término nuevo tiene muchos nombres pero su esencia es que estas herramientas se utilizan a través de plataformas FinTech FinTech es financiación tecnológica dado el avance de las nuevas tecnologías e internet hoy en día no hay que moverse de casa para solicitar cualquier tipo de financiación de este tipo la ventaja que tiene la financiación alternativa es es una financiación muy flexible y rápida es decir con un pequeño formulador ya os conceden o no os conceden la financiación que solicitáis en cambio ya sabéis que los bancos son eternos piden información por todos los lados se lo estudian muchísimo y luego a lo mejor pues el resultado no es el deseado este tipo de fuente de financiación es muy importante para las empresas porque lo digo esta financiación alternativa no compunta para el CIRVE el CIRVE es la central de riesgos del Banco de España todas todas las personas físicas y jurídicas que piden préstamos créditos a entidades financieras las entidades financieras están obligadas a enviar al Banco de España a la central de riesgo todas las deudas y préstamos que tiene cada una de las personas y entidades que lo han solicitado ¿qué ocurre con esto? cuando una persona una entidad o un emprendedor tiene deudas y pide un préstamo a través de una entidad el banco la entidad prueba en la central de riesgo del Banco de España el nivel de endeudamiento de la persona o empresa si el nivel de endeudamiento de la persona o empresa es muy alto te deniegan el préstamo o el crédito o lo que vayas a solicitar en este caso esto no existe es decir tú puedes estar endeudado hasta los ojos y esta fuente de financiación no consulta eso y es totalmente independiente aquí no hay letra pequeña es totalmente transparente los acuerdos son muy cortitos muy claros no como la documentación que firmas y te da el banco 300 hojas llenas de cláusulas cláusulas y cláusulas esta opción es mucho más viable es mucho más fácil de conseguir que la financiación tradicional aquí ya os he contado el F family amigos y locos ya os digo que es la traducción del inglés los business angels incubadoras aceleradoras y los crowd funding invest etc los family en los 3F es la opción más utilizada por autónomos y emprendedores y para algunos es la única viable esta opción suele ser la primera fuente que se debe plantear ese emprendedor es decir cuando un emprendedor va a iniciar lo primero que hace es ver qué dinero tengo y si no intentar pedírselo a familiares amigos y a aquellos que pues no le importa préstandos un dinero para un proyecto que no sabemos si tendrá futuro o no lógicamente este es el primer paso que se debe dar si se puede porque no todo el mundo va a encontrar financiación de familiares amigos porque puede que no que no la tengan o no se la quieran prestar qué ventaja tiene esto que como es prestado a través de familiares no tiene ningún tipo de interés no te cobran nada todas las demás en general cobran de una manera o de otra luego habéis oído hablar seguro la existencia de aceleradoras e incubadoras muchos organismos comunidades que se dedican al emprendimiento y a la ayuda del emprendimiento generan incubadoras y aceleradoras esto cuando se crea una incubadora estas están enfocadas a proyectos a proyectos innovadores lógicamente como cualquier proyecto de emprendimiento tiene que ser innovador para que tenga un futuro necesitan como se ha contado financiación inicial para poner en marcha por eso estas incubadoras realizan una aportación inicial de capital y una mentorización es decir estos además de aportar dinero continúan miran y supervisan el funcionamiento del proyecto ¿qué ocurre? ello significa que van a coger una parte empresarial accionaria es decir se van a convertir en socios pero las incubadoras ya os digo que son para proyectos iniciales aquellos que lógicamente tienen mayor riesgo en cambio las aceleradoras es lo mismo pero esto ya va orientado a empresas que ya están montadas que ya no tienen tiempo de funcionamiento y lo que se necesita es el modelo de negocio está desarrollado es decir el modelo se encuentra una empresa en fase de crecimiento los business youngers esto es un concepto muy antiguo muy americano muy europeo aquí son personas particulares personas particulares que financian proyectos a emprendedores a título individual como os decía con su propio dinero y lo que pretenden es invertir en estos proyectos con la idea de obtener una mayor una mayor un mayor beneficio que el que pudieran obtener en otros proyectos en un plazo entre uno a cinco años es decir son personas que tienen dinero son inversores particulares que con su propio dinero invierten en determinadas cosas y siempre con el objetivo de conseguir el mayor interés posible que le podría dar otro proyecto el business angel existen muchos tipos en función del nivel de participación por ejemplo si el business además de aportar el dinero está como tipo consultor este lo que hace además de poner el dinero pone su experiencia en el negocio y su abanico de contacto es decir que ayuda a que el negocio intente ir mejor con su ayuda por su experiencia también está el business angel trabajador es decir es aquel que además de pagar dinero trabaja o empresario es decir además de poner el dinero este es lógicamente al poner su dinero se involucra directamente en la gestión del proyecto es decir que cree que además de meter el dinero tiene que trabajar para ello para controlar y seguir en la mejor medida sacar el mayor rendimiento y el financiero pues es aquí no no se involucra en el proyecto lo único que quiere sacar el máximo rendimiento y ahora lo que os contaba pues hay una pregunta una pregunta de alguna persona si no te importa un tal Ricardo asistente moreno dice un problema que suelen tener este tipo de financiaciones supongo que se referirán a los business angel alternativa es que suelen interferir en la gestión o te exigen una parte del capital o formar parte del gobierno de la empresa impidiéndote en algunos casos tomar según que decisión comentario si efectivamente eso es lo que comentaba existen diferentes tipos de business angel como contaba el trabajador el consultor el financiero en función porque lógicamente cuando un business angel hace porque todo todo debe estar recogido en documentos contratos en función del tipo de contrato el tipo de ayuda el porcentaje que quiere sacar y también depende cómo se va a involucrar o no se puede involucrar es decir ahí viene puede ser que como te digo se puede invertir el dinero y pasar olímpicamente esa es la parte financiera o trabajador o entonces normalmente hay quien exige una participación un porcentaje del capital de la empresa a cambio además de la opción también de sacar una rentabilidad es decir hay muchas opciones y eso siempre digo si se va a esta vía hay que tener claro nuestra necesidad y todo establecerlo en un contrato que quede claro las condiciones tanto económicas como la participación o no si tiene derecho a involucrarse o no y todo eso queda claro es decir cualquier de las versiones existe depende de que nosotros a la hora de firmar ese contrato ese documento estemos de acuerdo o no con lo que nos exigen business angel existen muchos muchos tipos es una figura compleja pero también depende de lo que nosotros estemos dispuestos a aceptar espero haber resuelto la duda bueno seguimos si no sigo si si adelante sigo vamos ahora os cuento lo que decía todo lo que es crowd ahora todo esto es crowd crowdfunding esto seguro que habéis oído esto es también se llama micro mercenazgo financiación masiva financiación colectiva consiste en que el emprendedor a través de una plataforma cuando hablamos de plataforma no lo hablamos a plataformas informáticas que son empresas como ya veremos como hay todo este tipo de herramientas crowdfunding y tal hay plataformas digitales que atienden a uno o varios productos es decir no todas las plataformas digitales de financiación tienen todos los productos son especialistas por ejemplo en este caso es como un micro mercenaje voy a decir a través de una plataforma una plataforma emite una idea un proyecto el que sea entonces la gente de forma independiente la gente particular lo que hace es que se une a esa a esa plataforma aportando un dinero pero porque es un proyecto que creen en él pero suelen ser simbólicos aquí no esperan ningún tipo de beneficio normalmente este tipo de proyectos pueden ser normalmente sociales es decir que la gente a nivel particular invierte un dinero en una plataforma de crowdfunding orientada a un proyecto concreto normalmente no es no hay ningún tipo de beneficio sobre ello es decir no se saca nada hay varios tipos de crowdfunding el de donación y el de recompensa como os decía el proyecto financiado a través de inversores particulares que aportan su dinero de manera altruista generalmente este tipo de crowdfunding está destinado para proyectos sociales el de recompensa es que tú inviertes este dinero y a cambio pues te dan un regalo o no se quiere decir aquí en este tipo de crowdfunding pero no nos engañemos hay crowdfunding crowdfunding como la idea es que se lanza un proyecto la gente se apunta a ese proyecto no todos los crowdfunding son altruistas y sin para proyectos sociales es decir la idea es que una plataforma emite un proyecto la gente se apunta gratuitamente apunta gratuitamente lógicamente aporta su capital y luego en función del proyecto y la plataforma crowdfunding existe una serie de condiciones pero en general es aportaciones altruistas pero no existen otros proyectos pero ya digo que esto es que es al revés esto es la captación a través de plataformas online plataformas de internet de dinero particular de cada gente cada uno aporta el dinero que quiera a un determinado proyecto otra esta ya es mucho menos utilizada el crowdfunding hoy en día se utiliza mucho 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 en el tema del crowd equity la principal característica de esta actividad es que las empresas obtienen financiación a cambio de una participación accionada es decir aquí ya es igual que el otro tú aportas un dinero y bueno te darán rentabilidad o no o no te darán nada en este caso cuando una plataforma emite un proyecto crowd equity aquí tú con el dinero que aportas eso significa que tienes un porcentaje en el capital de esa empresa es decir aquí ya eres socio de de esa plataforma de ese proyecto y aquí sí que exiges o tienes interés en que te den que esa participación con el tiempo aumente porque claro normalmente cuando uno empieza el emprendedor pues a veces las empresas a corto a corto plazo no a medio plazo algunas evolucionan muy rápido pero otras no evolucionan en el caso de que hagan un proyecto y la empresa evolucione rápidamente lo que imaginaros en su día al origen vale ya por ejemplo por decir mil imaginaros que pasados tres años vale cien mil lógicamente esa participación en esa empresa cuando era mil no era nada pero cuando esa empresa ha evolucionado y se vende pues tu participación ha aumentado la verdad es que las startups la duración de las startups no suelen ser muy largas y la vida de las startups a medio plazo largo plazo es pequeña pero en este caso ya os digo que esta plataforma de equity con el dinero que aportas te corresponde el capital el porcentaje de capital de la empresa en función del capital aportado el crowdlending aquí la cosa igual que en el caso de equity yo decía que era que en función del dinero que se aporta a ese proyecto te dan un porcentaje de participación aquí en crowdlending es contrario aquí esto la gente ofrece dinero a un tipo de interés normalmente superior a las entidades financieras y en este caso como solo tienen interés en que le den un tipo de interés alto pues aquí no quieren entrar en la gestión de la empresa ni participar ni un porcentaje de capital simplemente quieren un interés que suele ser bastante alto es decir cuando se ofrece un proyecto la gente invierte un dinero y exige un porcentaje de beneficio un porcentaje de tipo interés otra cosa es que la plataforma acepte o no el porcentaje de interés de beneficio que tú le pones si lo acepta están obligados a en el periodo que se haya contratado devolverte tu dinero con el interés perdido esto es una forma distinta que como todo hay múltiples plataformas y la gente por lo que se ve pide tipo de intereses altos y hay proyectos que salen adelante y otros que no salen adelante porque los porcentajes que a veces se piden son muy altos el cross-invest y el cross-factoring vamos a hablar del cross-factoring como habéis visto anteriormente el factoring pues era presentar las facturas a una entidad y te lo pagaban este es el mismo procedimiento con la ventaja de que ya no adquiere una entidad un contrato de factoring y así que ocurre a través de una plataforma te das de alta emites tu factura esa plataforma te devuelve tu dinero también lógicamente te cobran la comisión pero es decir que ya no tienes que tener una cuenta en el banco ni nada que se te parezca nos quedan como diez minutos voy a intentar esbozar muy general este tema de crédito de préstamos que lógicamente es una financiación tradicional que conocéis mucho y voy a hacer hincapié en algunas cosas porque quiero cumplir el tiempo vamos a ver yo aquí quiero distinguir dos cosas una cosa que hablamos de préstamo y crédito más o menos como lo mismo realmente no es como ya os he contado antes la línea de crédito en un crédito es que te dan una cantidad de dinero fijado para que tú dispongas de él como os decía la línea de crédito entonces tú solo debes pagar el interés que corresponda por la cantidad que has utilizado y vuelvo a decir y no por todo y aquí solo tú eres el que eliges el importe que coges hasta el máximo que te hayan permitido la entidad en el tema del préstamo es totalmente contrario cuando una entidad te da un préstamo te lo da todo te da todo el dinero de un tirón te haga falta o no te haga falta y a partir de ese momento a través de las cuentas mensuales o periódicas que cada uno tenga te están cobrando los intereses es decir que el crédito paga con lo que utilizas y el préstamo te lo dan todo te entregan el dinero que a partir de ese momento estás pagando es importante saber qué necesidad tenemos que tener del dinero porque a veces es preferible una cuenta de crédito porque los tipos de interés en préstamos y cuentas de crédito pueden ser muy parecidos ya os contaré cómo elegir el tipo de interés que os interesa pero si necesitáis todo el dinero préstamo la recuperación si necesitáis disponer periódicamente ciertas cantidades coger un crédito porque eso lo pagaréis por la parte que habéis utilizado no por todo hay infinidad de tipos de préstamos aquí os lo dejo para que lo veáis luego y lo que os he contado el tema de el crédito y préstamo la finalidad del dinero si se acorta medio plazo el tiempo que necesitáis lógicamente para inversiones a largo plazo es mejor préstamo porque los créditos es más bien a corto plazo tienen un periodo y luego la disponibilidad del dinero es decir el préstamo ya os he dicho que os lo dan todo de un plumazo y tenéis que pagar y en el crédito solo pagáis por el dinero que dispongáis aquí os voy a contar una cosa que es muy sencilla pero que a veces cometemos errores enormes los bancos tienden a ganar dinero eso lo digo yo y lo dice todo el mundo y lo sabemos lo que tenemos que saber ciertas cosas para que tener los menos problemas económicos a la hora de elegir un producto u otro a través de una entidad la que sea hablamos a veces del TAE del TIN y todo ese rollo bueno yo en este caso os digo una cosa fijaros en este en este cuadro que es muy sencillo y muy ilurgativo TAE tasa anual equivalente la tasa anual equivalente incluye el tipo de interés que la entidad te cobra o te da en función del tipo de operación más los gastos que conlleva esa operación es decir yo tengo que pagar el TAE entonces si vamos a pedir una hipoteca un préstamo un crédito incluso las tarjetas de crédito que utilizamos con una alegría impresionante a la hora a la hora de elegir un préstamo o una hipoteca o un crédito a la entidad hay que buscar aquella que el TAE sea el más bajo posible es muy sencillo si tenéis tres entidades y una te te da el préstamo al tres otra al tres y medio y otra al cuatro para hipotecas préstamo cogerla del tres ¿por qué? porque los intereses y los gastos que conlleva esa operación es menor siempre que para una hipoteca un préstamo un crédito incluso para las tarjetas de crédito que ya os digo que utilizamos con mucha alegría buscad aquella entidad que el TAE de esta operación sea el más bajo que el TAE en un préstamo en una hipoteca de largo plazo el pagar un tipo de interés del 1 o del 2% como ya sabéis y estáis oyendo es muy caro puede ser un problema si tenéis que seleccionar una hipoteca un préstamo con crédito de una tarjeta buscar aquella entidad que os dé el TAE más barato y en caso contrario si ya tenemos dinero tenemos una cuenta y un depósito y si queremos que nos pague la entidad pues tenemos que hacer la operación contraria coger el TAE más alto ojo tened cuidado a la hora de seleccionar un préstamo en una hipoteca siempre da igual la entidad la que echea el TAE más barato más barato vamos a dar mucho dinero en el largo plazo aquí os pongo una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de pedir un crédito son cosas muy normales no hay nada especial también os digo que igual que tenéis que buscar el TAE más barato normalmente las entidades financieras suelen obligarte o no a determinados productos vinculados hay que analizar los productos vinculados el seguro de la casa el seguro del coche el otro el otro a veces los productos vinculados nos suponen una carga muy alta es decir que si nos bajan la diferencia un poco el TAE y nos obligan a comprar o adaptar esos productos suyos normalmente los costes son más altos que la diferencia que nos den el TAE ojo con los productos vinculados de las entidades financieras que suponen a veces un mayor cargo y coste cuando uno va a un banco va a un banco para pedir un crédito te van a pedir lo que os decía el plan de negocio tenéis que detallar la finalidad para qué queréis el préstamo y contar con experiencia en el sector si un emprendedor es nuevo en ese sector las entidades financieras lo que hacen es que son muy restrictivas ya os he dicho que la banca tradicional exige mucha documentación muchas exigencias y por eso tiene gran evolución últimamente la financiación alternativa aquí os pongo cuando es recomendable y cuando es recomendable los préstamos o créditos y aquí sí que os voy a hacer una mención especial en la página web de la CNBV la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí os pongo las plataformas de economía o de financiación alternativa o financiación participativa tiene muchos nombres yo creo que deberéis investigar a través de esta página estas plataformas para financiación alternativa os digo que estas están registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores son tan lógicamente supervisadas por el mercado de valores son suelen ser entidades muy reguladas y también os digo que en el mundo de internet existen infinidad innumerable de plataformas de este tipo de financiación alternativa tened mucho cuidado mucho cuidado porque hay de todo nadie dice que sean buenos ni malos yo si tuviera que por mi experiencia y por mi conocimiento si tuviera que buscar financiación alternativa miré a la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y miraría las entidades financieras o entidades de este tipo de financiación registradas y controladas da seguridad ya os digo que el mercado online de este tipo de productos es innumerable y como en todos los negocios en todos los sectores los hay buenos malos y ya sabemos si estáis interesados en esto investigar las registradas estas que están aquí entrar en la página web de la Comisión Nacional de Valores buscar la plataforma de financiación participativa como lo llaman y analizar la que os interese pero dentro de este sector regulado y creo que he sido cuadrado y he terminado en el momento simplemente si tenéis alguna pregunta sobre este tema me me lo decís ahora muchas gracias José por tu presentación y sobre todo por tu puntualidad también porque ha sintetizado todo el contenido en el tiempo exacto deciros que ya tenemos abierto el cuestionario lo veis aquí en votaciones un cuestionario de satisfacción que utilizamos para que nos deis vuestra opinión y posibles sugerencias para otros talleres así que por favor podéis ir completándolo a medida que vayáis antes de salir de la sesión si alguien quiere hacer alguna pregunta lo puede hacer a través del chat o bien si levanta la mano le damos le daremos abriremos su micro para que pueda preguntar y muchas gracias tanto a ti como a José Sánchez que también ha estado pendiente del chat y para pasarte las preguntas y la participación muchas gracias José por compartir tus conocimientos con todos nosotros en tu tiempo ha sido ha sido un placer y ya os digo que los participantes cuando reciban la documentación personalmente alguno tiene alguna duda está en mi correo ahí de ese code que me envíe su duda y yo intentaré resolvérsela lo que sí quiero decir si me permitís por mi experiencia he intentado recalcar varias cosas el tema de la financiación alternativa ya lo he dicho mirad las registradas que hay muchos problemas eso es muy importante hay que hay que analizar todo pero solo utilizar plataformas registradas porque ya os digo que las experiencias que yo he oído y hay son nefastas José hay una pregunta de Pablo Pedrera dice ¿qué nos aconsejas en cuanto a CIRVE balance de la empresa y visión de los bancos? bueno CIRVE es es la central de riesgo del Banco de España eso es ahí ya os he contado que todas las entidades financieras todas bancos cajas bueno ya me queda caja y entidades todas están obligadas por ley a comunicar al Banco de España todos los préstamos créditos y operaciones financieras que hace una persona o una empresa para guardarla en la base de datos todas las entidades cuando vamos a pedir un préstamo un crédito o un producto que la entidad financiera o no nos tenga que ver todas consultan esta base de datos de la central de riesgo hay un nivel de endeudamiento hablan esto es como todo hablan del máximo endeudamiento del 40% de los recursos que puede tener una persona es decir los bancos esto es una herramienta muy importante porque evitan parte del riesgo es decir ¿cuánta gente ha pedido un préstamo y me han dicho que no? porque tiene una deuda muy alta entonces eso es lo del CIRVE entonces por eso la evolución de las plataformas alternativas van saliendo porque aquí no lo compré y con el tema de las empresas no sé qué es lo que quieren decir no sé supongo yo que quizás a lo mejor hablen sobre el tema de cómo deben de confeccionar las empresas el balance a la hora de presentar para el tema de lo que es la financiación solamente hay uno que es el oficial y no hay más es el que se tiene que presentar siempre y es el que debe de haber y debe de regir siempre en todos los sitios si vamos yo de todas maneras ya por terminar yo animo a todos los emprendedores que tengan o sea resumo plan de negocio perfecto hagan la evaluación importantísimo hacer la evaluación que la podamos hacer nosotros no hay que ser lince ni nada en una hoja de cálculo se puede hacer la puede hacer cualquiera y en función de eso siga o no siga y si tiene que pedir dinero al exterior que un profesional que el que le cobre lo menos posible le haga el informe completo para que tenga alguna posibilidad de obtener financiación alternativa y no alternativa las entidades financieras son muy rigurosas y y si no lo ven claro por muy buen negocio que sea no lo van a dar efectivamente también deciros o decirle a todos en general que como sabéis contamos con los CADES que son centros de apoyo al emprendimiento que están disponibles por toda Andalucía tanto en zonas rurales como urbanas tenemos la página web de andalucíaemprende.es donde podéis localizar el CADE más cercano poneros en contacto y ellos os pueden ayudar en esta fase inicial de estudio de financiación de estudio del proyecto ver la viabilidad que esto es clave para la puesta en marcha por supuesto y nos es de gran utilidad todas las las claves que nos habéis dado para este tema de inversión y financiación que es fundamental para cualquier arranque del proyecto así que muchas gracias muchísimas gracias a todos también deciros a los que a los que tenéis que salir que no olvidéis completar el cuestionario antes de abandonar la sesión y esperamos veros de nuevo en el próximo taller que será el miércoles que viene